Yajet Hernández, amigo, 200 mexicanos, amigo, grande, crack, Yafet, saludos, gracias, amigazo, querés jugar, amigo, te invitamos, por lo menos te pudo invitar, qué sé yo, qué puedo hacer para agradecerte, amigo, le dime lo que quieras, bro. ¿Probaste el Tereré? Sí, amigo, lo probé. ¿Cómo te llamas, amigo, Yafet, así te agrego, o no sos de acá, nuestra región? Solo lo hago para ayudar, no quiero nada de XDs, amigo. Me voy a poner la cámara en honor a vos, crack, es lo mínimo que puedo hacer, para que vean la cara de tonto de un crack, o sea, de yo. Estoy con el cuellito, gente, porque hace un frío impresionante. Mil gracias, amigo, saludos desde México, me alegro que me vea gente de México, amigo, me alegro que haya gente de otros países que le guste lo que hago, porque obviamente yo soy argentino, amigo, y le agradezco, la verdad, a la gente de otro lado, de Perú, de México, de Chile, de Argentina, bueno, de todos lados, chabón, les agradezco a todos. Acá está, acá está. Uy, el cabecero que se comió, amigo, nada, nada, dos cabeceros seguidos, amigo. ¿Vieron esos tiros, gente, en chat, amigo? Va dedicado para vos, amigo. Va dedicado para el que me donó, amigo. Dos cabeceros seguidos, amigo. Nada, eso se merece un like, gente, y una suscripción. Amigo, ¿vieron esos dos cabeceros seguidos, chabón? No, 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 solo por el mod, yo solo ayudo, dice. Bueno, amigo, gracias, entonces. Dile un pvp a Soge, seguro lo revienta, XD, dice. No, mira, si yo soy malo. No, yo juego para entretener a la gente, o sea, para que nos divertamos todos. Yo soy malísimo, amigo. O sea, a veces hago buena jugada, pero el tema es que a mí se me traba en computadora, a veces se me buguea la mira no me mueve a veces a mi tampoco el tema es que somos uno menos amigo Donato no le gana o sea de cerca le gana Donato a ver gente quien gana en el chat a SOS o Donato díganme de lejos Donato de lejos Donato le gana nah amigo esto esta re perdido hay que somos uno menos chabón Asos es un youtuber con más de un millón sabe que juega muy bien en el celular es parte creo de Marruecos ASOS gana habría que ver alguna vez jugaron chabón Dylan Ojeda gracias amigo por esos nueve pesos recién ahora los veo amigo si si pero bueno tengo ganas de reganar acá para que me de punto para que me cubro porque hubo por atras chabón lo bajé lo bajé lo bajé lo bajé vale para que me oscuro porque Uuuh por atras chabón que rata respaldero lo bajé lo bajé lo bajé lo bajé dio uno re vime amigo re vime re vime No, la AN-94, el menino... Si, yo por qué la toco con una buena esquina, nada más la M4 no está acá para usar, amigo. No, AN-94 es. Si, pero por eso no está la otra, porque si no usaría la M4. Si, guacho. Pero es de reviento, ¿o no? Si, si yo las usa. ¡Ah! ¿Dónde está? Que no lo veo. Acá. Ah, está dentro de la casa, el sucio. Mirá lo campero que es, amigo. ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Uy, lo retoqué, bro. El amigo está dentro de la casa también, ten cuidado, bro. Lo reventé, lo reventé. ¿Otro? Lo reventé también. No, no, la que juega. La que juega. La escopeta dio tiro al tema y que le bajaron mucho el daño. Y lo tenés que matar. Por ahora no hay nadie allá. Están todos... Están muy camperos estos, ¿cómo apareció allá atrás el loco ese, amigo? No, no. Está atrás mío, atrás, 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 burdo. Por eso te estoy diciendo, de atrás. Si ponía una pared... No sé cómo apareció atrás mío el loco ese. Ni se enteró nadie. No, guacho, yo ni cuento. Vengan acá, bro, por eso. Están muy separados ustedes, los otros dos. Si estaban todos acá, amigo. Pero yo lo fui a buscar. Los otros están campeando en el fondo, así que... No se manden directo porque... Me respaldeó el loco ese, amigo. Un espaldero bárbaro. ¿Cómo, bro? ¿Eso va a estar ahí en el video? ¿Cómo, bro? ¿Eso va a estar ahí en el video? Pero no rompí. Sí, amigo, obviamente. La doble kill. ¿Cómo no va a estar? Si yo ya estoy muerto, amigo. Me respaldeó igual el loco. Pero le rompí la cabeza. A este no, pero... Sí, yo también, guacho. 600 la cabeza le quite. Sí, sí, lo vi, chabón. Te estoy desfecteando, amigo. La MP5 está pegando una banda, entonces. Está pegando mucho la MP5. Ese espaldero lo voy a hacer pedazo. Allá lo veo, allá lo veo uno. ¡Ay! ¡Acá hay uno, acá hay uno! No tengo pared encima, guacho. ¡Ojo! Yo tampoco tengo pared. ¡Ahí está pegando el techo! ¡Dame una mano que no te pared, amigo! Ahí está, vení, vení, vení. Le pegué igual con la... Con la... ¿Cómo es? Con la Deezer. ¡Ah! Ahí está, vení. La topo se pared. ¡Ahí estoy yendo! ¡Ahí lo vi! Hay otro loco que me está disparando, no sé de dónde, amigo. ¡No! ¡Atrás, atrás! No tengo pared encima, amigo. ¡No puedo! ¡Ah, amigo! ¡Cuánto pega! ¡Le pegué 90, amigo! Está retocado el loco ese. Con un tirito lo reventá, amigo. Igual faltan ese y otro. ¡Qué tal! Por acá tengo uno. Tengo acá uno. Tengo dos, tengo dos. ¿A dónde a dos, amigo? Yo no veo a nadie. ¡Ah! Porque vos te fuiste para allá. Voy a tener que ir para allá, entonces. ¡Está rematadino! Te muero, creo. Te muero, creo. ¡No, me muero! ¡Ay, cómo no le pegué! ¡Lo va a curar, lo va a curar, lo va a curar! ¿Cómo no le pegué? ¡Cómo no le pegué yo, güey! ¡Acá hay otro, amigo! Pero, amigo, si le disparó un cargador entero en la cara. Está ahí adentro, bro. Bien, bien, bien. Un cargador se comió entero. ¡Fue, ya terminó la partida! ¡Qué rápido! ¡Tan rápido! ¡Tan solo! Como que duró re poco, no sé por qué. Me pareció que se terminó muy rápido la partida. ¡Sí, bolso! ¡Tan rápido! Pero bueno, ya fue. ¿Cómo? El nuevo evento ese de Yanny. ¿Yanny? No, no sé lo que es su amigo. Es un evento que hay nuevo. Donde podés conseguir una skin. ¿Pero qué hay que hacer? Nada, tenés que... No sé. Es como que tenés que elegir como tres cosas y en eso te hacen un descuento. Ah, tenés que tener diamante, entonces. Sí, papá. Ah, acá. Yo nada. Ya me recargué la otra vez. Tampoco me puedo recargar todos los días. Tampoco me puedo recargar todos los días.